El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado claro que la máxima intención de su gobierno es retirar todo rastro de modelo neoliberal de la administración pública y, por supuesto, la corrupción. Sin embargo, en su mandato se han registrado algunos de los casos más escandalosos donde las irregularidades y la falta de transparencia han sido los protagonistas. De acuerdo a una investigación periodística del medio Latinus, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores entregó contratos millonarios a empresas con antecedentes de corrupción durante el actual gobierno. La subdirectora de Infraestructura del Issste, Mónica Arreola, junto con otros funcionarios, otorgaron 20 contratos por adjudicación directa a dos empresas por hasta 6 mil millones de pesos. Por lo menos en las licitaciones que se han hecho en términos de medicamentos, es difícil pensar en un combate real a la corrupción. Cuando vemos una falta de transparencia, una falta de planeación real, sería muy difícil poder aseverar que ahora hay menos corrupción. De hecho, invita a pensar hasta que pudiera haber más. En 2021, el portal Animal Político publicó que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por la posible desaparición de casi 600 millones de pesos. Confecciones Isaac es el nombre de la empresa en cuyos contratos se encontraron inconsistencias. De igual manera, la empresa Imedic, que brinda servicio de imaginología, fue sancionada e inhabilitada por 45 meses por no otorgar más de 40 mil atenciones entre diagnósticos no realizados y cirugías suspendidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha aludido constantemente al combate a la corrupción como el tema central de su gobierno. Tal es la presencia de este problema que tan solo en los primeros dos años de su administración hizo referencia a actos de corrupción en el 90% de los más de 650 discursos que emitió para Meganoticias. Lizbeth Inclán